Música Chicos, chicas, vamos a jugar al pañuelo deportivo, dos equipos. Cada equipo va a dividirse los números del 1 al 4, pero tendremos unos conos que marcarán la distancia a la que hemos de correr. En cada cono habrá un metro de distancia y habrá una persona. Por lo tanto, cuando diga el número, saldremos corriendo hacia la fila contraria, llegaremos al final, haremos un zigzag y cogeremos el pañuelo. Ganará el que más rápido sea. El 2 Perdón, Paula. El 1 El 1 トリ El 1 El 2 El 5 El 1 El 4 El 1 El 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 Gracias por ver el video.